Un juez de la República prorrogó por un año más la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Máximo Mendoza Veleño, más conocido como el monstruo de Becerril, señalado de violar a sus tres hijas y una injastra cuando eran menores de edad. La defensa de este individuo solicitaba su libertad por vencimiento de términos. El juzgado segundo promiscuo municipal de Agustín Codazzi ordenó la prórroga por un año más de la medida de aseguramiento contra Máximo Mendoza Veleño, el monstruo de Becerril, solicitada por el fiscal 27 seccional de Codazzi, Lucas Socarras Araujo. Máximo Mendoza Veleño está siendo procesado por la presunta comisión del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso con actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado. En la audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos, el juez primero penal de garantía acogió la petición de la defensa y concedió la libertad provisional dado que el plazo de 300 días entre la acusación y el juzgamiento se encuentran superados ampliamente, por tanto decisión que fue apelada por la fiscalía y el abogado de la defensa. En tal sentido, el monstruo de Becerril no quedará en libertad, ya que continúa en firme la medida de aseguramiento por el proceso que se adelanta en Codazzi. Seguirá tras las rejas en la tramacúa. El resto de los procesos continúan su curso, mientras el sistema judicial cuenta con 90 días para resolverlos, contando con vigilancia especial de la Procuraduría General de la Nación. Este sujeto está detenido desde el 2019, acusado de violar a sus tres hijas y la hijastra. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.